¡Es el mago de la fiesta! ¡No! ¡Espera! ¡Este es el mago de la fiesta! ¿Dos magos? ¿Qué está pasando? ¿En verdad esto sería genial si no estuviera aterrado? ¡Es el mago blanco tiene tres anillos como los tuyos! ¡Es el mago blanco! ¡Es el mago blanco! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yo también, Scooby! ¡Rápido todos! ¡De regreso a la camioneta! ¡Ay! ¡Por favor, encina! ¡Saca! ¡Vamos! ¡Aprilio! ¡Miley! 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 ¡El anillo! ¡Dámelo! Shaggy, necesito tus bocadillos. Daphne, deslízate de ahí y ponlos en tu asiento. Bien, la lanzaré. ¡Ya la tengo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Te tengo preparado la sorpresa, Scooby! ¿Una sorpresa? Sí, te traje un disfraz para esta noche de brujas. ¡Qué bueno, 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 bueno! ¡Ahora cierra los ojos para que te lo ponga! ¡Mmm, claro! ¡No los vayas a abrir, Scooby! ¡Mmm! ¡Ya puedes abrirlos! ¡Ay, soy una bruja! ¡Ay, Scooby! ¿Te gustaría ser una... ¿Una bruja? ¡Ah! ¿Qué sucedió? ¡Ya vimos a la bruja! ¡Eh, sí, 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 bruja, bruja! ¿Es idéntica a Arlene? ¡Ah, sí que es cierto! ¡Hay una bruja idéntica a mí! ¡Miren esto! Parece que un líquido está acabando con la alfombra. Esta puede ser nuestra primera pista. ¡Miren! ¡Allá va! ¡Oh, te dirige hacia el panteón! ¡Vamos, acompáñenme! ¡Debemos atraparla! ¡No, no, cuentes conmigo, Fred! ¡Yo no voy! ¡Ni yo tampoco! ¡Muy bien! Entonces permanezcan ustedes solos en este horrible lugar mientras nosotros vamos por la bruja. Aquí estás a salvo, Arlene. Y pase lo que pase, no le abras la puerta a nadie. ¡Nos salvamos, Scooby! ¡Ay, la bruja me atrapó! ¡Espérenos, Fred! ¡No nos dejes! ¡Tomemos una tacu! ¡Jamás nos alcanzaremos! ¡Vamos, Scooby! ¡Vamos, Scooby! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, como este es mi primer caso oficial, ¿algún consejo? Te toma toda una vida dominar el fino arte de resolver misterios. más. Así es. Ahora solo debes concentrarte en lo básico. Comida, huir y trampas. Y comida. Cierto, Scooby. Comida, huir, trampas y comida. Y también huir. Cierto. Comida, huir, trampas, comida y huir. Solo ignóralos. Esta es la verdadera clave para resolver misterios. Encontrar pistas. Y acabamos encontrar una grande. Esto es más que una pista. Es todo el misterio. ¿El señor Ed dijo algo sobre esto? No. Además habría mencionado algo sobre una casa que cobra vida y sale huyendo. Mantente alerta. ¡Cielos! Creo que se fue.